¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de jugarlas estas últimas? Creo que a partir de lo que asumió el profe hace dos días atrás, el objetivo es el día a día, ir mejorando para ir de partido a partido y nada, tranquilos y con la misma predisposición para sacar buenos resultados. Ahora, Cusco, el Rugal de turno, Cinciano, equipo también de altura, ¿cómo van a salir a proponer ese partido, Celis? Creo que Cusco, Cinciano, tiene un gran equipo, Cusco es una plaza muy dura, pero nada, estamos, como te vuelvo a repetir, con toda la predisposición, con el sistema táctico del profe que quiere, vamos a salir a proponer y a sacar un buen resultado.